Desde que comenzó a usarla, Memos había sentido mejor que nunca en su vida, porque sin saberlo al inicio, se estaba ejercitando y al mismo tiempo estaba contribuyendo a una mejor economía en México, pues los problemas de salud pública por causa del dióxido de carbono generan gastos. Al salir, se encontró con Francisco Padre y Francisco Hijo, su amigo de toda la vida. Ambos se preparaban para salir a comprar en su auto algunas cosas en una tienda que estaba apenas a unas 5 cuadras de donde viven. Eso preocupó mucho a Memos y no pudo evitar hablarles de movilidad sustentable. Les dijo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Monterrey, Toluca, Silao, Salamanca, León, Irapuato, Puebla y la Ciudad de México, son las ciudades con el nivel más alto de dióxido de carbono en el país y que cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera, causa daños por 220 pesos, los cuales se reflejan en la disminución del rendimiento agrícola y daños a la salud humana. Le dijo a su amigo Francisco que utilizar la bicicleta era mejor para él y para el planeta, que incluso ya había bicicletas eléctricas que podían ayudarlo a cansarse menos y que pueden sustituir las motos pero reduciendo los 72 gramos de carbono que emiten cada kilómetro y por lo tanto disminuir la contaminación del aire. Le contó a Francisco, no, a ese no, al otro Francisco, que ya vendían autos eléctricos o que si le gustaba mucho el suyo podía transformarlo para volverlo híbrido y que con eso podía contribuir a reducir los 4.5 millones de toneladas de gases de efecto hibernadero que producen los coches en la Ciudad de México. Ni pensarlo Memo, eso no va conmigo. Está bien zafado tu amigo, vámonos. Memo estaba un poco decepcionado, pero sabía que sus objetivos todavía no estaban realizados. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no No, no, no